Está cumpliendo años este hombre. Ay, pero no pregunten cuántos, muchos. Pero sigue cantando. Sí. Pasó por la política. Sí. Y a mí me sorprendió porque regresó gordo, gordo. Sí, porque era muy esbelto en la época en que cantaba esta canción. Y guapetón, eh, guapetón Roberto Jordán. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a mí me parece, desde luego, que en gusto se rompen géneros. Pero a mí sí me parecía. Lo que no, lo que estoy tratando de recordar, ¿está en la caravana del rock? No. ¿No, verdad? No, que yo recuerde. Fue la semana pasada, el fin de semana pasado. ¿La caravana? Sí, claro. Sí, el 16, ¿no? Sí. Y creo que son solo mexicanos, rockeros mexicanos. Ah, pero Roberto es mexicano, es de Sinaloa. No. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! De los mochis, Sinaloa. ¿Sí? Sí. Ah, chispa. ¿De dónde lo habías puesto? ¿En Argentina? Sí, yo pensé que era extranjero. No, lo estabas confundiendo. A ver, deténganse todos, ahí viene Leonardo Germán. Sí, sí sabe. Sí, está en la caravana del rock. Yo lo conocí en los... Al micrófono. Lo conocí en los... En los... En el 2000, traía un gordiní. ¿En serio? A pesar de la época moderna, él usaba su gordiní, vivía, vive en el Pedregal, ahí tenía su residencia. Fuimos por unas pistas y cantó en el Teatro Estudio. Agustín Lara, del XCW. Éxito fue Amor de Verano, ¿no? No. No. No, no, no. Amor de Estudiantes. Amor de Estudiantes. Amor de Estudiantes, sí. Rosa Marchita. Hazme una señal. La acabamos de oír. Sí. Pero ese es su mayor éxito. Sí, este es su mayor éxito. Un gordini es el auto, ¿no? Sí, el relojito aquel que era como redondito en la defensa y en la cajuela así, redondito. Pero el gordini era el de motor grande, porque el dofín era de motor chiquito. No, el gordini era el chiquito porque yo tuve uno. Pero el dofín era idéntico, pero era de motor de menos cilindrada. Ah, yo de eso no sabía nada. El motor, el tamaño, era un poquito más grande. Pero era el que era así redondito, no, era de líneas rectas. ¿Y lo vendiste? Uy, Manelic, pero hace muchos años. Es que ahora valen una fortuna, valen más que un coche nuevo. Sí, porque no hay. Son joyas y los buscan con desesperación los coleccionistas. Fíjate que yo empecé a manejar en un Opel, también de la época de los dinosaurios. Y después el gordini era de un amigo de mi hermano, que lo quería vender para comprarse el otro que era más grandecito, el Renault que era más grandecito. ¿Cuál era más grandecito? Bueno, era modelo más adelante. El R5. El R5. El R5. No sé. Ya en 65. El R5 era más chico, era el zapatito. Era el zapatito. Era el zapatito, pero era más grande que los dos modelos anteriores. No. Bueno, el chiste es que vendía su gordini. En aquella época, hace 700 mil años, cuando los dinosaurios atravesaban reforma, me costó la espantosísima cantidad de 6.500 pesos. Pero era mucho dinero, era poco. Claro, no, era todo, todo. El nuevo, el Dauphine y el otro, el Gordini, estaban en 17 mil pesos. Nuevos. Nuevos, sí. Sí, no, pero el que nos vendió Carlos estaba en el salón. Ya tenía sus buenos recorridos. Azul, azul, así como eléctrico. Son muy queridos esos coches, muy buscados. 70 años, María del Carmen Rivero, de Catepec. Roberto Jordán está muy delgado y guapo. Hizo una presentación el viernes pasado en el auditorio. María Luisa Huerta, claro que está en la caravana del rock y canta y sigue bailando sus canciones. Muy bien, además. Y sí, está muy guapo, en lo único que estoy de acuerdo con Adela. Si Manelic no sabe, que no alegue. ¿Estás escuchando, Manelic? No oigo, no oigo, no oigo. ¿Estás escuchando, Manelic? Háblenme por este oído. Norma Angélica Cortés Medina, de Coyoacán, 59 años. ¿Saben? Yo creo que lo confundí con los que yo... Leodán. Sí. Sí. No, con Palito Ortega. No. Es fraco, ¿no? No, 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 no. No, 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 Palito. Leodán. Sí, sí. Con Leodán, que es el que está muy gordito. Gordito, sí. Sí. Yo lo vi en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Ahí se presentó Leodán hace... Leodán. Se hizo siete años, algo así. Ajá. ¿Y cuál cantaba, Leodán? Ay, no me acuerdo. La niña está triste. Esa pare... Como te extraño, mi amor. Dale, sí. Como te extraño. Eh, esa era la movidita. La niña está triste. Que tiene la niña. Estuvo mucho sexo. Sí, lo estaba confundiendo, para variar el riego, hombre, pues. De que no sabes, no hables. Bueno, eso me dijeron. No alegres. Eso me dijeron. Espérenme, pues si no la riego, no crece. Bueno. A falta de agua. Sí. Sí.